Bueno, yo soy Diego Traverso de Uruguay, como recién decían, coordino un departamento que se llama Departamento de Industrias Creativas, que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Dentro del Ministerio, como dice el nombre, tiene Educación y Cultura, la parte de la cultura es gestionada por la Dirección Nacional de Cultura y dentro de esa dirección está el departamento. El departamento es un departamento muy nuevito, aproximadamente se creó por ley en el año 2007, si mal no recuerdo, y en el 2009 empezamos a gestionar distintos proyectos. Antes que nada me olvidé de antes que nada agradecer al Ministerio de Cultura de Colombia por la invitación, una descortesía de mi parte. El departamento se dedica a distintos proyectos, dentro de ellos tenemos todo lo que es los proyectos de clúster, que trabajamos con la música del sector editorial, también con el sector diseño. Y otra línea de trabajo, esto de clúster tiene más que ver con política industrial. Y otra línea de trabajo muy importante es el tema de generar información. Llevamos adelante la cuenta satélite en Cultura para Uruguay con la Universidad de la República. Esas son las grandes líneas de trabajo del departamento, o sea, la política industrial en sectores cultulares y el desarrollo de información en cultura que hasta la creación de departamento era prácticamente nula. ¿Qué es esto del clúster de música? No es el primer conglomerado que se ha hecho en Uruguay. Esto surgió en el año 2009 por una iniciativa del Ministerio, pero ya se habían realizado otras experiencias de conglomerados en Uruguay, algunos que no tenían que ver con los sectores culturales, por ejemplo, el sector forestal, el sector de vinos, llevados adelante por Presidencia de la República. Y en el 2007 se forma el conglomerado audiovisual, que se terminó llamando audiovisual en Uruguay. Luego el conglomerado de diseño, donde el Ministerio forma parte. Y en el año 2009-2010 empezamos a través del departamento a trabajar en el conglomerado de música y conglomerado editorial. Este es mi amigo Ruben Rada, es el cantante más popular de Uruguay. Ha habido en el sector de la música en Uruguay un cambio de paradigma. Ruben Rada siempre dijo que vivir de la música en Uruguay era imposible, y todos lo tomamos como una verdad hasta hace pocos años. Esta es su hija Julieta, una foto en el barrio Azul de Montevideo, que prácticamente a un año y medio de lanzar su carrera ya tiene mucho éxito. Y si le preguntás a Julieta si es posible vivir de la música en Uruguay, te va a decir que sí. Esto no solo pasó por la intervención del Estado en lo que tiene que ver con la música, sino un cambio de mentalidad que hubo en el sector de la música en Uruguay. Los músicos pasaron a entender que se podía sobrevivir viviendo la música, a entender que podemos tener un trabajo estable viviendo la música en un país chico como Uruguay. Otro cambio que hubo en Uruguay fue el tema de la capacidad de producir shows. Paul McCartney fue dos veces a Uruguay en los últimos tres años. Si me decían a mí hace diez años si Paul McCartney iba a tocar a Uruguay, iba a decir que no, porque era imposible que un artista de la talla de Paul McCartney fue un mercado tan chico como el uruguayo. Y no fue una, sino que fue dos veces y llenó el Estadio Centenario para unas 70.000, 80.000 personas. Eso en Uruguay es algo bastante milagroso que es una ciudad que tiene un millón y medio de habitantes como Montevideo, llena dos veces el Estadio Centenario Paul McCartney. Los eventos que llevaban tanta gente en Uruguay solamente era del fútbol. Y eso demuestra que Uruguay tiene capacidad para realizar eventos de esta magnitud a nivel internacional. Paul McCartney fue el único artista que fue. Uruguay se estableció como plaza en Latinoamérica. Siempre los artistas iban a Brasil, Colombia, Buenos Aires, Chile y se salteaban Uruguay. Ahora en marzo van a ir los Rolling Stones, todo un acontecimiento también. Entonces eso significa que Uruguay se está posicionando dentro de la plaza internacional. Para hablarles un poquito de lo que es el sector de la música antes de hablar del proyecto de Cluster. En Uruguay increíblemente todavía se venden discos. Es uno de los países donde se venden discos. Otro de los países donde se venden discos es Japón, por lo que sé. Mucho más que Uruguay. Pero bueno, si ustedes ven la cantidad de discos que se vendían a fines de los 90 es la mitad de lo que se vendía en el 2012. Cada vez se van a vender menos. En Uruguay tenemos un problema de los sellos discográficos. Son muy tradicionales. Como todavía siguen vendiendo discos, no se preocupan mucho por cambiar su modelo de negocio. Pero bueno, nosotros tratamos a través del proyecto de Cluster generar iniciativas que le dan a los sellos invertir en nuevos modelos de negocio. Después vamos a hablar un poquito de eso. Si bien el porcentaje de música nacional en la fila más de la derecha, ese porcentaje ha ido aumentando. Ahora en el 2014 la Cámara Uruguaya del disco, perdón, para el año pasado para el 2013, estima que está en 50%. Eso es una fortaleza que tiene el sector en Uruguay. O sea que la mitad de los discos que se vendan en las disquerías sean de artistas nacionales llama bastante la atención. Lo mismo sucede con la música que se pasa en la radio. Siendo un país tan chico, aunque tiene muchísimos músicos, es una fortaleza que tiene el sector. También a nivel de recaudación de derechos de autor, la Asociación de Derechos de Autor de Uruguay, Agadu, estima que recauda 4 dólares por persona en Uruguay. En el mundo eso es un promedio que va de 1 a 1. O sea, las sociedades de derechos de autor en el mundo recaudan un dólar por persona que vive en el país. En Uruguay eso llega a 4. Significa que el mercado interno para la música nacional está bastante saturado. Y ahora vamos a ver cómo a través del clúster tratamos de generar iniciativas para sobrepasar esas dificultades. Si vemos la música en vivo en Uruguay, estos datos son de la cuenta satélite para el 2009, ahora estamos generando datos para el 2012. Más de la mitad de las artes escénicas en Uruguay corresponden a música y si ven los porcentajes es mayor lo que tiene que ver con música popular. La plaza uruguaya por ser una plaza pequeña, también estos datos son muy variables, porque esto es en el 2009, en el 2010 fue Paul McCartney y solamente el show de Paul McCartney hizo aproximadamente 30 millones de dólares de recaudación. Y ahí tenemos casi 4 millones y medio. O sea, cuando vienen shows muy grandes a Uruguay la variabilidad de los datos es muy fuerte. Como les decía, hoy los sellos en Uruguay son muy tradicionales. Hay 4 o 5 sellos. Las majors en Uruguay solamente tienen oficinas de representación, no editan artistas nacionales, en el 90 lo hicieron y se fueron. Llegaron a Uruguay, editaron a algunos artistas y no lo hicieron más, solamente tienen oficinas de representación. Los artistas uruguayos editados por majors lo hacen a través de sus casas en Buenos Aires. O sea, básicamente tenemos sellos pequeños, microempresas, a veces familiares, que se dedican a la producción de música. Básicamente con dos modelos de negocios. Algunos sellos que tienen un modelo más 360, que editan al artista, pero después se meten en todo lo que tiene que ver con merchandising, shows en vivo. Y otro modelo que básicamente lo que hace el sello discográfico es una oficina de prensa, que lo pone el artista en las radios, en la televisión, etc. Y por eso se lleva un porcentaje de sus derechos de autor. Un artista pequeño en Uruguay vende muy, muy pocos discos. O sea, la edición del disco es una excusa para realizar la prensa. Esto es un informe de consumo de música uruguaya que realiza el observatorio conjunto con el departamento. Si bien las preferencias de la música son bastante variadas en lo que tiene que ver con la música uruguaya. Por eso la gente prefiere sobre todo folclórico, después rock, después cumbia. Pero si bien los porcentajes es muy variado. La gente como que está abierta a lo que es distintos géneros musicales. En Uruguay a partir del 2007 un cambio de políticas culturales muy fuerte. El Ministerio, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección Nacional de Cultura entró en un proceso de fortalecimiento, de aumento de su presupuesto, de su gestión de recursos humanos, que hizo que se le ponga más atención a todo lo que tiene que ver con la cultura en general y en este caso en particular en la música. Estos son algunos fondos que se ejecutan en Uruguay. A través de la Dirección Nacional de Cultura tenemos los fondos concursales que son creados por ley, que hay una línea específica para música. Básicamente atiende lo que es creación. Luego tenemos el Fondo Nacional de Música, que es el fondo más viejo en relación a la música. Es un fondo que aplica para conciertos internacionales. Se le aplica un porcentaje de la entrada, va para el fondo. Si el artista internacional pone un telanero nacional el porcentaje disminuye. Si no creo que va del 6% a 3%, 6% si no tiene artista nacional, 3% si lo tiene. Y es un fondo también generado para el ámbito de la creación artística. O sea, ahí se está solapando con lo que es el fondo concursable. Ahí tenemos un problema en la política cultural en Uruguay, que hay muchos fondos desperdigados por ahí. A veces un músico o un productor no sabe para dónde ir. Pero bueno, ese es el fondo más viejo que tenemos, también creado por ley. Después hay becas para la creación artística. Está el área música de la Dirección Nacional de Cultura, también con un enfoque más artístico, que genera talleres de creación, etc. Los fondos de incentivo cultural, que es un fondo que hace a las empresas descontar impuestos por el apoyo a la cultura. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con todo lo que es exportación de música y presencia de la cultura uruguaya en el exterior. Y por último, nuestro departamento. Como dije anteriormente, los fondos básicamente van para la creación. El proyecto de clúster de música no tiende a esa parte de la cadena. A veces la política cultural históricamente se enfocó para el ámbito de la creación y a veces corremos el riesgo de estar estimulando mucho la creación, mucho la creación, pero a veces esa creación que estimulamos después no tenemos cómo llevarla al mercado, cómo hacer que llegue a la gente. Eso es un problema. Si piensan el Fondo Nacional de Música solamente con un concierto muy popular, como es el de Paul McCartney de vuelta, recaba muchísima plata. Por ejemplo, casi llega a un millón de dólares. Ese millón de dólares va para la creación. Muchas veces sentimos que se está estimulando la creación, pero esa creación después no tenemos cómo llevarla al público. O sea, en el ámbito de la política pública también tenemos que ver, tener una visión amplia de lo que es la cadena de la música y no enfocarnos solamente en la creación artística, sino hay que ver que a veces muchas barreras tienen que ver con la distribución y comercialización de la música. En ese sentido fue que se creó el clúster de música, que como dice ahí es un proyecto de cooperación y colaboración público-privada. El concepto de clúster, no sé, capaz que lo han escuchado por ahí, viene del ámbito de la economía y tiene que ver con que ciertas empresas, muchas veces afianzadas en un territorio, que están cercanas en el territorio, por el hecho de estar cercanas, comparten cierto conocimiento y las hace colaborar en algunos aspectos y colaborar hace que las empresas sean más competitivas todas. O sea, esto que nos dijeron siempre de que ser competitivos y competir nos hace más mejores en el mercado, a veces no es cierto, a veces colaborar con otra empresa del sector nos lleva a ser más competitivos. El clúster de música comenzó con un llamado a la gente del sector con esta visión de asociatividad, de decirnos, bueno, ustedes pueden competir, pero para algunas áreas ustedes pueden colaborar, generar proyectos asociativos, y eso va a hacer que ustedes sean más competitivos. O sea, tiene un lado más idealista, si se quiere llamarle, más hippie, es decirle vengan, colaboren, coordinen, pero tiene un aspecto muy más duro que es el tema del mercado. O sea, nosotros les decíamos, bueno, ustedes asociense, pero este proyecto va a tener una lógica de mercado, va a tener una lógica de competitividad. A nosotros nos interesaba que las empresas mejoren su competitividad. Es decir, que a través del proyecto del clúster, las empresas generen proyectos que las hagan mejorar desde un punto de vista de la competitividad. ¿Y qué es la competitividad? Que a veces es un concepto bastante duro. Lo que queríamos es que las empresas tengan mayor volumen de negocios que generen empleo y divisas para el país. Es decir, que la gente pueda vivir de lo que hace en una lógica de mercado. Ahí yo les hice un circulito de que algunos proyectos artísticos, musicales, que vendrían a ser los circulitos chiquitos, no caen dentro de la lógica de mercado. Y eso está bien, porque, bueno, tiene que ver con la diversidad cultural, con generar proyectos culturales que no tienen que ver con el mercado, sino con el tema de la diversidad cultural, con el tema de llevar la cultura a ciertos lugares donde el mercado no le interesa, etcétera, etcétera. Pero hay algunos proyectos que sí van en el mercado. Y esos proyectos que iban en una lógica de mercado nos interesaban que participen del cluster y entendieran esta lógica de trabajo colaborativo con una lógica de mercado y haciendo que las empresas sean más competitivas. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Convocamos a todas las empresas del sector con una lógica de cadena, un poco con lo que tuvo, se relaciona con lo que habló ayer Paul de ese ecosistema, que vendría a ser esto que tengo acá, que no tiene una lógica de cadena productiva, pero vendría a ser una foto de lo que es el sector de la música en Uruguay, donde tiene el núcleo del sector creativo, compuesta por los artistas, compositores y sus managers, y todo lo que tiene alrededor. A nosotros nos interesaba que todo el sector esté comprendido en ese cluster de música. Y para eso formamos lo que llamamos el grupo gestor, que está ahí, dice debajo, grupo gestor del cluster de música, que básicamente es una mesa de coordinación donde están todos los actores involucrados. O sea, están los autores, están los sellos discográficos, está la asociación de músicos, la asociación de sonidistas, etc. Cada uno con un par de representantes en esa mesa de coordinación. ¿Que para qué se junta? Ah, me fui para atrás. ¿Para qué se junta esa gente? Con este concepto de asociarse con una finalidad de mejorar nuestras empresas. El tema de para qué nos juntamos termina en lo que llamamos un plan estratégico del cluster. Que lo que define es para qué nos juntamos. Y para definir ese plan estratégico entre todos los sectores, es decir, entre el ámbito público y privado, es que realizamos ciertos talleres y ciertos informes. Ahí les puse algunos mojones clave. Nosotros convocamos, acá tengo imágenes de los talleres que realizamos. Básicamente nos juntamos, primero para conocernos, generar ámbitos de confianza. Muchas veces en el sector de la música nos vemos trabajando en el día a día, pero nunca nos sentamos a pensar en el sector todos juntos. Entonces esta iniciativa del cluster era bueno, sentémonos, hagamos talleres, conozcámonos y pensemos en el sector a futuro con una visión de mejorar la competitividad. Entonces realizamos primero un taller de visión donde el sector de la música de Uruguay definía una misión objetivo a futuro. Esto lo coordinó un coordinador, un economista, Carlos Casacuorta, que también es músico. Hicimos distintos talleres. Los talleres más importantes eran los talleres de diagnóstico, que el sector se autodiagnosticaba en relación a lo que está pasando en el mundo. Entonces ahí nos dábamos cuenta, bueno, los sellos discográficos en Uruguay no están atendiendo todo lo que tiene que ver con los modelos de negocio. Necesitamos capacitarnos, necesitamos mejorar para salir al exterior. Uruguay, siendo una plaza muy pequeña, los músicos uruguayos para poder vivir de la música tienen que salir. Empezamos a visualizar ciertas brechas que tenía el sector de la música. Bueno, hicimos un informe de diagnóstico, luego hacemos un informe de propuestas, o sea, de cómo mejorar esas brechas que tiene el sector. Ahí se hace de vuelta talleres con el sector de la música donde todos opinan y dicen, bueno, para mí hay que hacer esto, para mí hay que hacer esto, otro. Y todas estas propuestas las coordina el consultor y las escribe en un plan estratégico de música, que fue un documento que ustedes, si ponen plan estratégico de cúster de música, en la web lo encuentran. Un error que cometimos es que es un documento muy, muy duro de leer y a veces en la comunicación para el sector uno tiene que tener más, este, ser más flexible por llamar de una manera, pero no con un documento tan duro porque nadie lo lee. Y en función de ese plan estratégico que maneja estas, estas líneas que están acá, son cuatro líneas que trabajamos, en función de esas líneas abrimos un llamado público a proyectos donde el sector público cofinanciaba proyectos. Tenemos cuatro líneas, asociatividad, o sea, el sector entendió que era necesario mejorar la asociatividad del sector de la música, sobre todo en lo que tiene que ver con producción y management, ese sector no estaba asociado, o sea, tenemos la cámara uruguaya del disco sentada, la asociación de autores sentada, la asociación de intérpretes, pero los productores y managers no tenían una asociatividad. O sea, había un grupo de productores y managers, pero ellos no respondían a una asociación. El tema de la asociación es importante por el tema de la institucionalidad, a quién estamos representando, etcétera. Que no nos sentamos en esa mesa de coordinación a nivel personal, sino representando un grupo de personas. Otra línea a trabajar fue todo lo que tiene que ver con los nuevos modelos de negocio. Como les dije, el tema de la era digital en Uruguay no se trabajaba. el tema de la capacitación básicamente empresarial, todo el tema del management y la gestión cultural. Recién ahora empezó a nivel universitario una carrera de gestión cultural. Y por último, la internacionalización. Al sector le interesaba mucho que se atendiera esa línea estratégica de salir para afuera, por lo que dije hoy ya que Uruguay es un mercado pequeño y se visualiza como necesario salir para afuera. ¿Cómo hicimos esta línea de llamada a proyectos? A través de la cofinanciación. El Estado le decía a las empresas bueno, abrimos estas líneas que ustedes conjunto con nosotros decidieron para trabajar y cofinanciamos proyectos con un porcentaje. De acuerdo a la cantidad de empresas que venían atrás de ese proyecto el porcentaje era mayor o menor. ¿Por qué es importante el cofinanciamiento que no se financie todo el proyecto? Porque tiene una lógica de mercado. Nosotros si a las empresas no les interesaba invertir en ese proyecto nos estaban dando una señal que desde el punto de vista del mercado no les interesaba participar. Entonces financiamos proyectos hasta un 80% cuando eran para todo el sector y un 60% cuando eran proyectos de redes de empresas. bueno esta es Mónica Mónica Navarro recientemente nominada al Grammy Latino un ejemplo de vida Mónica porque estuvo diagnosticada con cáncer hace unos años venció el cáncer y ahora hizo un disco que está nominada al Grammy Latino ¿Qué cosas hicimos? ¿Qué proyectos asociativos empezamos a gestionar? Estos proyectos fueron financiados hasta un 80% y el sector privado financió el restante 20%. Empezamos por una web porque bueno el sector quería una web quería una web quería una web a veces no solo pasa a nivel del sector sino nos pasa a los artistas que enseguida quieren piensan en internet en internet esta web fue el primer proyecto fue una web demasiado abarcativa tenía un montón de información acerca de artistas de salas de proveedores etcétera etcétera y al ser tan abarcativa tan grande tan grande nadie la usaba pero ¿por qué la hicimos también? a nosotros nos parecía importante más allá de de los objetivos de la web que el sector realizara un primer proyecto más allá de que sea una web o sea un catálogo etcétera porque haciendo un proyecto también se aprende y aprenden a trabajar de una manera colaborativa entonces fue un primer mojón de decir bueno todo el sector puede realizar un proyecto conjunto y fue la web de Cluster hoy en día la web está caída porque un hacker si ustedes entran dice algo de Tailandia pero la estamos modificando también la web tenía otro problema que se llama clusterdemusica.com.ui y la palabra clusterdemusica no es muy llamativa no tiene mucho marketing nos dimos cuenta que que la web básicamente la usamos para comunicar las misiones internacionales que tenemos cuando vamos a ferias que artistas van etcétera y todo lo que tiene que ver con proveedores y mercados internos no se usaban entonces la estamos modificando se va a llamar música de Uruguay o sound from Uruguay o algo así con un objetivo más de internacionalización otro proyecto que hicimos para todo el conglomerado que lo hicimos conjunto con el sector fue un catálogo de música de Uruguay me queda una copia acá fue un libro hicimos como 3000 ejemplares los mandamos a prensa festivales ferias sellos internacionales radios que bueno eran herramientas que necesitamos para comercializar la música uruguaya también un DVD de música y cine para tratar de conectar más el sector de la música con el sector audiovisual que en Uruguay el sector audiovisual es un sector muy dinámico con empresarios muy dinámicos nos interesaba también que la música se vea como un proveedor de contenido audiovisual se hizo este DVD todo el sector audiovisual lo lleva a sus ferias internacionales luego cuando abrimos las líneas a los llamados a proyectos que hoy les mostré que eran cuatro uno de los proyectos que se apoyó fue el el proyecto el portal Butia que es un proyecto de una página web perdón de música infantil que la realiza una sociedad de de músicos vinculados a la música infantil que se llama Papagayo Azul presentado en este proyecto que se llama Portal Butia le está yendo muy bien le ha vendido a Venezuela Brasil ya que ha estado acá en Colombia ha generado sociedad con con Putumayo Uruguay a nivel de nuevo modelo de negocio tiene una ventaja que tiene una infraestructura digital muy desarrollada en Uruguay existe lo que se llama el Plan Ceibal que es una laptop por por niño en la escuela pública se le da a cada niño una laptop de manera gratuita y eso genera una herramienta muy fuerte tanto para que los niños creen su música a través de una computadora como para hacerle llegar contenido de música nacional el Portal Butia está generando una sociedad también con el Plan Ceibal ahí está negociando cómo generar esta plataforma para que a los niños le llegue toda la música nacional si usted lo piensa el Plan Ceibal es una herramienta muy fuerte que bueno todavía el sector no lo ha podido aprovechar no solo pasa por el Plan Ceibal sino que a nivel de infraestructura digital Uruguay está muy desarrollado bueno luego generamos otros talleres de capacitación conjunto con el sector talleres que tienen que ver con con el marketing digital que lo realizó una empresa que se llama Instal hoy por hoy Impulse que es una de las empresas de marketing digital más importantes de América que es el dueño es uruguayo vive en Estados Unidos pero es uruguayo realicé una serie de conferencias y talleres con managers y productores del sector todo lo que tiene que ver con el tratamiento de redes sociales etcétera hicimos ciclo de conferencias talleres sobre derechos de autor y después nos metimos en todo lo que tiene que ver con la internacionalización acá les puse una foto del presidente José Mujica con Aerosmith a veces en lo que tiene que ver con exportar música a veces le pasa cosas al sector que no tienen que ver con la música en particular pero Uruguay a través del presidente y sus características etcétera ha tenido mucha repercusión en un país muy chico como Uruguay y eso lo puso un poco de moda eso el sector lo ayudó también a que la comunidad internacional y el mundo mirara a lo que pasa en Uruguay lo que pasa en la cultura nacional y lo que pasa en la música no sé hay de New York Times Folia de San Pablo el país de Madrid han hecho notas sobre lo que pasa en Uruguay no solo a nivel político sino a nivel social y cultural y eso es una ventaja que el sector está aprovechando también esta es la anécdota de Mujica con Aerosmith es muy graciosa porque Mujica obviamente no tiene ni idea de quién es Aerosmith pero parece en Uruguay hay una plaza se llama Plaza Independencia donde está la torre ejecutiva de esta oficina del presidente y enfrente está el Sheraton y Aerosmith estaba en el Sheraton y parece que fue varias veces los productores a pedir una entrevista a Mujica y Mujica decían ok Aerosmith yo estoy trabajando y al final parece que fueron los museos de Aerosmith y bueno al final los recibió y le regalaba una guitarra etcétera ¿qué hicimos con la internacionalización? el sector estaba muy 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 interesado en generar herramientas que ayudaran a la música uruguaya ahí para afuera nosotros por ese interés que tenía el sector generamos una consultoría con David Loscos que es un español que trabajó en el sector de la música durante muchos años luego trabajó con la música chilena también que nos hizo un asesoramiento una consultoría sobre cómo llevar la música uruguaya al mundo si ustedes ponen también en la web plan estratégico de internacionalización de música uruguaya ese nombre es tan largo sale el documento es un pdf es muy interesante y él nos nos recomendó siete pasos a seguir para exportar nuestra música uno primero es centrar esfuerzos en ciertos mercados uno cuando cuando dice bueno soy artista y con esto de internet puedo llegar a todo el mundo en realidad uno tiene que concentrar si no concentra los esfuerzos en ciertos mercados es como que tira muchas botellas al mar David nos dijo que nos concentremos en el mercado regional sobre todo Argentina Montevideo y Buenos Aires están enfrente Buenos Aires es la de las principales metrópolis de América Latina con bien 10 millones de personas 10 veces más que Montevideo es como nuestro mercado natural luego de Argentina la región lo que es América Latina después Estados Unidos priorizó también lo que es España por un tema del idioma y por último otros países de Europa desarrollar eventos en Uruguay bueno los que hablaba hoy de los grandes eventos masivos que se están dando en Uruguay es otra forma de llamar la atención para el resto del mundo integrar el desarrollo tecnológico más o menos lo que yo hablé con el tema de los nuevos modelos de negocio ahí tenemos una brecha todavía porque hay mucha música uruguaya que no está digitalizada siquiera música que viene de los 60 70 que están en discos y no se ha digitalizado desarrollar instrumentos de formación lo que hablamos de la capacitación específica para managers y productores la asistencia a ferias y mercados internacionales David nos priorizó ciertas ferias por características que tiene la feria y características de la música uruguaya priorizó el South by Southwest Womex Popcom son algunas de las ferias que estamos yendo básicamente hoy en día estamos yendo a ferias regionales y al South by Southwest el año que viene queremos empezar a ir a Womex nos parece un mercado interesante tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado generar sinergias con el sector audiovisual David nos decía que bueno tenemos que encadenar más a ese sector porque es muy dinámico entrar a generar música como proveedores para el sector tanto lo que tiene que ver con videojuegos cine audiovisual etc o sea no solo vender Uruguay vende mucho producción audiovisual no tanto contenido vienen piezas publicitarias o sin afirmarse en Uruguay y se llevan la lata pero no se llevan la música o sea le podríamos vender aparte de hacerles el audiovisual realizar la música en Uruguay luego se nos recomendó apostar por las puntas de lanza estos que ciertos artistas o ciertos géneros que ya han funcionado en algunos mercados fortalecer esos géneros y esos artistas y luego atrás de esos géneros o artistas que vayan una camada de artistas nuevos Uruguay como género específico tiene el tango que lo compartimos con Argentina pero bien específico Uruguay es el candombe entonces David nos decía bueno ataquen esas puntas de lanza y vayan atrás de esos géneros o de esos artistas nosotros no no hemos apostado mucho por las puntas de lanza porque bueno la dirección tiene una política de diversificar el apoyo a ciertos artistas entonces bueno uno podría decir bueno apostamos por ciertos 10 artistas en un año y los llevamos a todas las ferias eso tal vez tenga un impacto mayor que llevar a muchos artistas a diversas ferias eso es un tema que estamos discutiendo también a nivel del sector por último generar como una marca de música uruguaya que tiene que ver con la heterogeneidad y la calidad Uruguay tiene mucha música somos muy pocos pero levantas una piedra y sale alguien tocando la guitarra pero no tiene un estilo particular tal vez en los 60 y 70 era más folclore canto popular hoy en día hay músicos de rock de metal cantautores cumbia etcétera este es el cuarteto de nos que vino acá a Colombia creo que hace unos años bueno algunas ferias voy a ir rápido porque me queda poco tiempo algunas ferias todo esto es cofinanciado con el sector público con el sector público y privado lo financia el sector público pero el sector privado aporta para estas ferias vamos a una feria de Bafim en Argentina que es como dije ese mercado natural esto no te va a gustar que es una banda uruguaya que hoy en día es la más importante de Argentina realizo un corciento para 70.000 personas en Buenos Aires algo impensado para una banda uruguaya hace unos años este bueno estamos yendo al mixura yo no nombraba Ángel va a ser en Bogotá esperamos estar acá en el 2016 lo que les dije de Austin todos los logos que ven ahí abajo son todas las asociaciones del clúster de música que aportan para que estén estas empresas hay un tema de confianza acá de las misiones de los artistas nosotros tenemos como una imagen objetiva de llegar a una agencia de exportación de música uruguaya pero para generar ese tipo de proyectos que a veces no necesitan mucha plata hay un tema de cómo se gestiona la información en esa agencia todavía no llegamos a ese punto para generar una agencia de exportación de música que genera un nivel de confianza que todavía el sector no lo tiene porque bueno si vamos a compartir contacto contactos etcétera dárselos a una persona eso necesita un nivel de confianza que todavía el sector no tiene pero apostamos a eso estos salen por la espalda que estuvo en el SXSW una banda de mezcla del candombe con una música así tipo de los doors bueno por último les quería hablar de la asociatividad fue muy importante la asociatividad de los productores y managers que en Uruguay estaban desperdiados por ahí eso no es que vinieron los productores y managers y dijeron bueno necesitamos apoyo para asociarnos y para fortalecernos como grupo sino que todo el sector lo entendió o sea la Cámara Uruguaya del Disco la Asociación de Autores los museos entendieron que era necesario apoyar a los productores y managers y eso se genera después de un tiempo de trabajo conjunto de que vean bueno tenemos una brecha si los productores no se asocian y entran a salir para afuera asociados y no se capacitan este vamos a seguir con un problema no solo de productores y managers sino a nivel del sector y eso se entendía a través del trabajo del clúster también apoyamos la Asociación de Sonidistas del Uruguay que eran los sonidistas también estaban desperdiados por ahí pero algo que entendió el sector fue colaborar con la asociatividad de los productores y managers que se llama Promuí de esta manera de Mujala que estuvo acá en Festival de Tango Medellín La Vela Puerca otra banda también exitosa de Rock Ska le da muy bien en Buenos Aires le da muy bien en Alemania increíblemente esto bajo fondo Tango Club que supongo lo conocen son uruguayos argentinos y por último les quería hablar de la coordinación hay un tema de más allá de de dónde se gestiona el tema de las industrias creativas esto no solo pasa en la música si está en el Ministerio de Cultura de Industria es básica la coordinación estas industrias le pegan a todo lo que tiene que ver con la exportación con el turismo con el empleo con la imagen país entonces a veces más allá de la plata que tengamos y del tema de la financiación que es importante es el tema de coordinar con otras instituciones públicas y privadas para que entiendan la importancia del desarrollo de estas industrias hay una coordinación que es dentro del clúster que están todas las asociaciones y el departamento por el sector público es coordinar todas esas distintas cabezas que hay en el sector de la música y lidiar con las distintas personalidades que tienen que hay ahí hay un tema de manejar un grupo humano también y después tenemos todo lo que es que es por fuera del clúster o sea después de coordinar dentro del sector el sector en sí mismo tiene que coordinar con otras instituciones públicas y privadas y ahí les puse uno el instituto de exportación de Uruguay que apoya las misiones de la música nacional antes del clúster de música Uruguay no estaba presente en ninguna feria internacional algo increíble pero no íbamos a ninguna feria hoy por hoy el instituto de exportación de Uruguay entiende que es importante apoyar al sector y apoya con pasajes etcétera relaciones internacionales ministerio de turismo y tendencias municipales puse empresas de comunicación en Uruguay la empresa de comunicación más importante es Santel que bueno genera dependría ser como un claro pero tiene el 70% del mercado y hemos generado algunos proyectos que tienen que ver con que la empresa ponga a disposición contenido de música nacional para sus usuarios etcétera a veces estas empresas de comunicación tienen muchísima plata más de lo que tenemos tenemos del ámbito de la política pública de cultura bueno esto es Agarrate Catalina es una murga que gira por todo el mundo la murga es algo así como mezcla de música y teatro les dejo una foto bueno eso era lo que les quería contar gracias por la atención aplausos aplausos aplausos